Una triste noticia se sumó al doloroso recuerdo de la tragedia del avión chapecoense. Falleció el único periodista sobreviviente del accidente Rafael Hensel. Según lo informaron medios brasileños, el deceso se produjo como consecuencia de un infarto y en el municipio de La Unión lo recuerdan por sus lecciones de vida. En el recuerdo de amigos y familiares quedarán las palabras de Rafael Hensel, el periodista que decía haber nacido el 28 de noviembre de 2016 en La Unión Antioquia, emprendió un nuevo viaje, esta vez más allá de lo esperado. En La Unión quedó el recuerdo de las cientos de veces que pronunció la palabra gracias. Entonces, ver aquí comproba el milagro, ¿no? Porque no es fácil sobrevivir a todo esto. Un milagro que vivió en medio del dolor, que lloró en los hombros de quienes lo rescataron, pero que aprendió a vivir con intensidad los momentos que le regalaba la vida. Por eso nunca dejó de lado su buen humor. Muchas gracias. Cuando ir a Brasil, voy a pagar un churrasco brasileño a él, ¿no? Y decir que soy muy grato. Rafael Hensel quedó en el recuerdo de los colombianos. Y en La Unión la concernación por su deceso se hace presente, al tiempo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!